El presidente interino Michel Temer ha anunciado que Brasil registrará un déficit fiscal de más de 48.000 millones de dólares en 2016. El número supera en un 77% la previsión del anterior gobierno liderado por Dilma Rousseff y representa el mayor déficit brasileño desde 1997. A partir de esta dura constatación, el nuevo mandatario construye un discurso centrado en un término. Ajuste. El gobierno interino de Michel Temer tiene por delante la tarea titánica de presentar resultados en un plazo muy corto de tiempo, además en un contexto de gran convulsión social y de crisis económica rampante. Y para ello el Ejecutivo ya ha anunciado que pondrá en marcha un plan de ajuste económico doloroso. El plan se traducirá sobre todo en recortes que afectarán a las subvenciones, al aparato público y a los programas sociales, entre otras cosas. Un plan de austeridad en tiempos de crisis que promete generar polémica. Van a tener que explicarlo todo muy bien, porque son medidas duras que afectarán al sistema de pensiones. Son medidas de contención del gasto y de reducción de la maquinaria del Estado brasileño. Y para llevar adelante su plan de rescate económico, Temer necesitará el respaldo de un congreso muy dividido y crispado, algo que dificultará la tarea. Desde la calle, movimientos sociales, sindicatos y últimamente colectivos de artistas e intelectuales han emprendido una campaña de resistencia frente al nuevo gobierno, al que acusan de golpista y de despreciar la cultura brasileña con la decisión de acabar con el Ministerio de Cultura. El gobierno de Temer, más que cualquier otro en los últimos 20 años, está bajo la lupa, bajo el microscopio de la población. Los que lo apoyan, los que no lo apoyan y los que son indiferentes. Todos están observando a este gobierno para ver qué hace de correcto o de equivocado. El gobierno no tiene margen de error. El gobierno tiene 30 o 60 días para dar alguna señal. Es un gobierno muy presionado. Y por si fuera poco, los Juegos Olímpicos comienzan el próximo 5 de agosto. Todo está prácticamente listo para la cita deportiva, pero preocupa que la inestabilidad política y social del país pueda tener un impacto negativo. Creo que el ambiente no es muy optimista de cara a estas Olimpiadas. El país está atravesando una crisis muy complicada, pero, como el brasileño suele resurgir de las cenizas, como el ave fénix, creo que va a ser un éxito. Independientemente de lo que suceda durante las Olimpiadas y de cuál sea el éxito de Michel Temer como presidente, la realidad es que el mayor de los desafíos para este nuevo gobierno es reunificar un país socialmente fracturado, más que nunca, en las tres últimas décadas de democracia. Desde Río de Janeiro, Francho Varón, InfoTNU. Gracias por ver el video.